Hola, bienvenidos a Sonido Cámara Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En este video conoceremos el panel de óptica manual de la cámara Panasonic 150. El primer botón que encontraremos es el Focus Assist. Al oprimirlo tendremos un acercamiento en el display para saber si estamos correctamente en foco. El interruptor de focus maneja tres modalidades, foco automático, foco manual y foco infinito. El foco automático le da la potestad a la cámara para que enfoque automáticamente. El foco manual permite que nosotros enfoquemos y el foco infinito manda el foco al último plano focal posible. El botón Push Out está directamente ligado al enfoque manual de la cámara. Al oprimirlo pasemos momentáneamente a enfoque automático y al soltarlo volvemos otra vez a enfoque manual. En el centro encontraremos los filtros de densidad neutra. Al activarlos en diferentes valores vamos a disminuir la cantidad de luz que entra a la cámara y así poder trabajar con iris más abiertos. Si la cámara es usada por varios camarógrafos, cada uno podrá memorizar su configuración en uno de los tres usuarios disponibles. Recordemos que podemos controlar el zoom de dos maneras diferentes, una mediante el modo servo y la segunda mediante el modo manual. En este caso, el modo manual al ser activado lo controlamos desde el segundo anillo. Estas fueron las configuraciones manuales de la cámara Panasonic 150. Recuerden que combinar una configuración con otra y diversos elementos que nos brinda la cámara puede enriquecer aún más nuestros trabajos audiovisuales. Para ver más videos como este, ingresa al playlist del Centro de Medios Audiovisuales Sonido, Cámara y Acción en el canal de YouTube del Poli. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!